Y te pedimos que acudas a nuestro amparo en este momento para que nosotros podamos vivir tu Santo Espíritu en tu voluntad en este tema que has colocado en nuestro corazón. Que todas las personas que de una manera u otra escuchen este programa sean bendecidas y sus corazones sean abiertos a tu amor. Bendito alabado seas por siempre. Envía tu Santo Espíritu en unión con la Santísima Virgen María, tus ángeles y santos. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en una emisión más de María Estrella de la Nueva Evangelización. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes. Agradecemos que estén ya presentes. Y bueno, pues vamos a ayudar y a complacer a algunos de los hermanos que nos han escrito para pedirnos un tema específico. Y el tema de hoy va a ser la mazonería. Y para ello hemos invitado a Marino Restrepo, que ya lo escucharon haciendo la oración, a quien le damos la bienvenida y le damos gracias por estar con nosotros, Marino. Gracias Alicia. Es un gusto estar de regreso en tu programa. Gracias Marino, después de un buen tiempo. Marino, la mazonería, ¿qué es la mazonería? ¿Cómo nace? Te voy a dejar el micrófono para que tú vienes explicando y por ahí yo te puedo hacer algunas preguntas. Para quienes no sepan todavía de esto y para quienes saben, vamos a hablar específicamente cómo nace, cómo comienza todo esto. La mazonería como la conocemos data del año 1717. Pero las leyendas mazonas alegan una existencia mucho más antigua que eso. Muchos incautos miembros de esta logía toman por ciertas leyendas y creen que es realmente milenaria. Pero es una manipulación que ha iniciado grupos, por ejemplo, como durante la Revolución Francesa, el comunismo francés ataca la institución de la Iglesia y todas las bases establecidas por el cristianismo en Francia y establecen un culto que mazón es una palabra francesa que quiere decir obrero, ¿no? Y de ahí viene esa palabra mazonería. De por sí, estos son movimientos ocultistas que vienen a través de los siglos, pero como mazonería solo se conoce desde el año 1717. Y se asocian grupos diferentes con intereses diferentes, utilizando esos rituales satánicos que ellos usan para consagrarse y adquirir los poderes que el diablo da. Que son siempre poderes económicos, salud física, poder político, social, y las mujeres no están admitidas, ¿no? Porque las consideran débiles y consideran que la mujer no puede guardar un secreto. Entonces son los hombres solamente. Muchísimas esposas de mazones están convencidas que estas son fraternidades de caridad y de hombres de bien y hombres inteligentes y preparados que pueden unirse en un club de gente poderosa para ayudar a la humanidad y para ellos fortalecerse entre sí. Lo cual es una farsa, ¿no? Típico satanás vestido de ángel de luz y encontrarás en esto jueces, altos militares, políticos de los más altos niveles y sobre todo banqueros, ¿no? Todos los que manejan el poder económico son la mazorería más grande que hay. Hay grupos como el rito escocés y el rito de York en el Reino Unido que son muy, muy increíblemente oscuros y ellos manejan cosas muy delicadas en la economía mundial y la política internacional, especialmente a través de la ONU. También los Carbonari de Italia que han infiltrado algunas veces el Vaticano y ayudaron a los comunistas rusos a infiltrar más de mil sacerdotes falsos durante el comunismo soviético. Algunos de ellos llegaron a ser obispos y esto pues se ha descubierto dentro de la iglesia y se ha tratado de limpiar a través de los años. Muchos han muerto, otros se han retirado y algunos todavía continúan en la iglesia y poco a poco se han ido descubriendo. Hay gente que dice que llegaron a ser cardenales, pero eso es falso, ¿no? Pero entonces después de eso también aparecen los Illuminati que son un grupo que pertenece a la Comisión Trilateral donde está David Rockefeller, Henry Kissinger y otros y ellos manejan la economía. Entonces están manejando los poderes económicos del mundo, literalmente hablando y manipulan la bolsa de valores de las principales ciudades del mundo y con eso fluctúan los valores de acuerdo a sus manipulaciones. En un momento eliminan el valor del dólar, después suben el del euro, después bajan el de esto y manipulan el mundo entero así. Realmente son unas comunidades satánicas extremadamente delicadas que están vestidas de ángeles de luz, como lo dije al principio. Hablar de todo lo que ellos hacen en particular sería muy largo y no alcanzaríamos a hacerlo en este programa. Pero ellos son ritualistas, ellos tienen muchísimos símbolos, ellos tienen diáconos, tienen gran maestro, gran mazón, tienen un templo, una logia donde, por ejemplo, esto podría aclararles, todo católico que se afilia a una logia mazónica queda excluido automáticamente del sacramento de la comunión. Y mientras sea parte de esa logia y no se arrepienta, no puede recibir la absolución en el sacramento de la confesión, por ejemplo, ¿no? Los candidatos para la orden mazónica deben recibir una serie de tres grados antes de recibir la plena membresía en la logia azul, como es llamada en su lenguaje interno. Y estas son, primero es ingresado, así se llama, como aprendiz ingresado. Segundo, aprobado, como compañero artesano. Tercero, elevado, como maestro mazón. Estos tres grados son iniciados en ceremonias, cada una aparte, en noches diferentes. Para que un mazón logre alcanzar los tres grados, tiene que pasar por ciertas pruebas, que son impuestas por tradiciones, las cuales varían en algunas logias. Hay un cuadro de grados, si se refiere a la mazonería en América, físicamente los ritos escocés y el rito de York. Cuando alcanzan el grado de maestro mazón ya conocen todos los secretos y pueden viajar a otros países a ejecutar trabajos para la logia pagados bajo salarios especiales. Cuando digo especiales, son sumas gigantescas. Después que un mazón es llamado a consagrarse en grado tercero o grado treinta y tres, no puede arrepentirse. Pues los secretos revelados son tan delicados y envuelven la seguridad de tantos miembros, vinculados al gobierno, la justicia penal, civil, militar, los grupos económicos e infiltrados en la iglesia católica, que definitivamente son asesinados, si se retiran, ¿no? Cada petición para adquirir afiliación a la logia debe ser presentada por escrito y por dos miembros mazones. Estrictamente hablando, la solicitud debe ser presentada no por amigos o parientes mazones, sino por dos miembros ajenos a estas dos relaciones. En conversaciones con dos pastores protestantes en dos diferentes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, me informaron de cómo ellos habían sido abordados por mazones que les ofrecían participación en la logia. En ambos casos estos pastores rechazaron dichas ofertas, pero eso fue cosa horrible, ¿no? Esta es la forma en que la mazonería, aunque no hace una publicidad abierta para adquirir miembros, los escoge y saben que pueden llevar por la escalera progresiva de sus grados y hacerlos parte de su organización secreta en las universidades, especialmente las facultades de Derecho. Estas son las más abordadas con regularidad, pues son los abogados, los miembros más apetecidos, lo mismo que familias y personas de autoridad. Con mucho sigilo, astucia y una capacidad mágica para engañar, cautivan a los iniciados, haciéndoles creer que están siendo llevados a pertenecer a un club de hombres de bien. Eso es lo más increíble con ellos, ¿no? Que se presentan como hombres de bien. Y un salón de reunión mazónica debe tener por lo menos siete miembros mazones con dispensa de un templo de gran logia. Es abierto en un segundo o tercer piso de un edificio, estrictamente vigilado por guardianes, para evitar el espionaje de intrusos y de los no mazones o profanos, así nos llaman a los que no somos mazones. Fíjense que los musulmanes nos llaman a todos que no somos musulmanes infideles, como infieles. Es como bien extraño cómo es de parecido esto, ¿no? Cómo somos llamados todos que no pertenecemos a la mazonería, así profanos. Y dice, cuando el candidato presenta su solicitud para la iniciación en la logia y paga el costo de esta, se nombra un comité de tres mazones para estudiar el carácter y la naturaleza del solicitante, durante una sesión de logia. En la siguiente reunión se decidirá al respecto. Las investigaciones favorables de dos miembros del comité nombrado son suficientes para aceptar el voto. Si en la primera vuelta de votación los dados o cubos, que son blancos o claros, el candidato es considerado elegido para recibir los tres dados, si aparece aunque sea un solo dado negro o cubo, la votación se declara nublada y debe hacerse de nuevo. Y si aparecen de nuevo uno o más dados o cubos negros, se rechaza el solicitante. Es pura magia, ¿no? Ellos trabajan con numerología y todo esto. En la primera noche de iniciación para el primer grado, la logia local abre una sesión que se llama Iniciación de Aprendiz. Los oficiales usuales son maestro, aguacil mayor, aguacil menor, secretario, tesorero, diácono mayor, diácono menor, servidores mayores y menores y el tailor o guardián de la puerta, el portero. El portero es normalmente una persona de edad, a la cual se le da un pago determinado, igualmente al tesorero. Los rituales y el orden de estos varían en diferentes países de América. Si un mazón ha tenido la oportunidad de viajar y conocer otros templos y salones de ritual mazónico, sabrá que estos órdenes acá narrados están correctos. Y si nunca han salido de su logia local, puede encontrar este orden imperfecto. De todas maneras, ningún mazón que usted entreviste, por el hecho de haber jurado guardar el secreto de su iniciación, revelará o confirmará que estos rituales acá descritos sean ciertos. Siempre los van a negar, porque no pueden. Sí, lo más obvio es que lo negarán. Pero el objetivo de este libro, por ejemplo, que yo escribí, que se llama Los Católicos y el impacto de la nueva era, donde denuncio todo esto, es para sacarlos de clóset, de la oscuridad, para evitar que muchos católicos caigan en sus manos y errores, y cristianos en general, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, Marino, ahorita que estaba escuchando todo de la masonería. Bueno, no se aceptan a las mujeres por la debilidad, ¿no? Por ser mujeres débiles. Pero, ¿qué pasa con el mazón, con la familia? Porque se ha oído de que muchas veces consagran a la misma familia involuntariamente, porque a lo mejor las esposas o los hijos no saben en lo que los padres están metidos en esta ideología de la nueva era. ¿Qué pasa cuando un hijo es consagrado dentro de los mazones y sin voluntad propia? Yo pienso que lo que los mazones tratan de hacer es iniciar a sus hijos hombres, especialmente primogénitos, el más apetecido. Todo mazón que lleva a su primogénito a la logia es favorecido enormemente por la logia y por el diablo, ¿no? Porque es un gran aporte. Las mujeres obviamente no son llevadas las hijas, pero la familia recibe una oscuridad espiritual tan grande que les puede nublar su vida. De repente son gente muy acaudalada y con éxito político y social, pero con tragedias espantosas. Yo he conocido hijos de mazones y los nietos de mazones, gente deforme, gente con enfermedades mentales, gente con problemas gravísimos que nadie se los puede solucionar por mucho dinero que tengan. Entonces, claro, esas maldiciones sí se transmiten a través de la familia. Yo conocí un caso de una esposa de un mazón que, bueno, tuvo 25 accidentes, todos estaban así, realmente cuando le sucedían era como para morir. Después ella fue a una misa y habló con un sacerdote, le hicieron una oración fuerte de liberación. Te comento porque viví ese caso. De hecho, ella tuvo como una posesión también y después de ahí le habló al padre y le dijo, bueno, es que mi esposo ya murió, pero fue mazón. Entonces, de ahí se generó muchas cadenas de accidentes y todo. Bueno, esto lo quiero comentar porque yo viví de cerca un caso como este, Marina. Sí, es verdad. Es muy importante que nos demos cuenta que la mazonería no es un chiste y no es un club de hombres generosos, sino que es un club de hombres satánicos que la iglesia lo ha condenado. Nueve santos padres han condenado la mazonería. Y nadie, hay muchos sacerdotes que piensan que la mazonería es buena porque reciben dinero en sus parroquias a veces de estos hombres buenos que tienen sus esposas en las iglesias y que las puras esposas ingenuas, inocentes, lo que los esposos hacen, convencen al padre que el esposo es bueno y que está en una logia buenísima, caritativa. Y hay padres que no han hecho su investigación y su trabajo y creen realmente que los que desenmascaramos la mazonería somos locos fanáticos. La realidad es que yo le pediría al clero y le pediría a las comunidades religiosas y a todos los catequistas que por favor se enteren, que estudien. Hay muchísima información sobre la mazonería y que se den cuenta que es porque lo desenmascaren. Porque fíjense que al lado las logias siempre están construidas cerca de una parroquia y están estratégicamente construidas contra la Eucaristía. Y los mazones van y se roban la Eucaristía para luego hacer sacrificios y misas satánicas con la hostia. Así que hay que tener en cuenta con quién estamos luchando. Son potestades y principados de la oscuridad con espíritus, ¿no? Podríamos hablar de esto por mucho tiempo. Y yo les recomiendo que entren a mi página web www.marinorestrepo.com Ahí dependiendo del país donde vivan encontrarán direcciones donde pueden adquirir este libro Los Católicos y el Impacto de la Nueva Era o si no, ustedes pueden simplemente en Google buscar mazonería y ahí encontrarán muchísima información. Yo les recomiendo de verdad que puedan adquirir este libro. Aparte de esto, no solamente de la mazonería, sino hay tantas mezclas de ideologías y cosas que pueden aprender qué se debe hacer y qué no se debe hacer, que el católico qué debe hacer y qué no debe hacer. Ojalá puedan hacerlo. Pues agradezco mucho a Marino. Él está aquí en Villahermosa. Les cuento que ayer estuvimos en el Auditorio Juan Pablo II y aprovechamos para hacerle esta entrevista. Gracias, Marino. ¿Algo más que quieras agregarles? O si tienen alguna duda, ¿a dónde pueden escribirte? Porque hay personas que me han escrito aquí en Dimi Radio para que se hable un poco más profundo de la mazonería. Bueno, primero me despido con mucho cariño de todos ustedes y fue un gusto enorme y un honor estar aquí en Villahermosa con Alicia y todo su equipo, que me trataron tan bien que pusieron en peligro mi vida misionera. Quería quedarme aquí en Villahermosa. Además, además ya vas a tener una nueva misionera. Y encima de todo encontramos una vocación. Qué linda, la hijada de Alicia. Qué bueno. Pues entonces yo me despido con mucho cariño. Si alguien quiere escribirme, se puede dirigir a Marino Restrepo, todo pegado en minúsculas, arroba hatmail.com. Y ahí con mucho gusto les ayudo en lo que pueda. Bendiciones. Gracias. También agradecemos a Diana, misionera también del mismo ministerio de Marino Restrepo. A quien les damos las gracias por haber estado aquí en Villahermosa y por haber convencido a María con dos palabras para irse también de misionera. Gracias, Diana. Y bueno, cuéntanos así rapidito, ¿qué te pareció Tabasco y ayer la conferencia? Pues me pareció muy bonito. Me ha parecido hermoso México. Y ayer la conferencia pues dio mucho fruto, fue mucha gente. Y la verdad, pues yo pienso que alimentó muchas almas que necesitaban escuchar la voz de Dios, esos corazones y además pues roguemos que den más frutos más adelante cuando podamos aquí fundar también el movimiento que tenemos de jóvenes misioneros del Santo Padre. que si Dios quiere lo estaremos fundando el próximo año. Cinco de febrero. Cinco de febrero. Bueno, muchas gracias Diana, claro que sí. Y bueno, gracias a toda la audiencia y nos vemos pronto. Dios les bendiga y hasta pronto.